¿Son qué? ¿25 libras? No creo que quise así. ¿Tienes manera de tener ya un control? ¿No es verdad? ¿Qué creo que? Porque llevo unos cientos. Yo lo vi ahí en la 99. Si no, lo dejamos por uno. ¿Eh? Lo dejamos por uno. ¿Qué es? ¿El Graham Louji Soccer? ¿Qué es? ¿El Graham Louji Soccer? ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Pero qué? Cuando volvamos aquí, yo quiero montar una escuja. ¿Sweethard, you buy another one? You're going to be... You're going to have... You're going to be more time over there where you can practice. ¿Y cómo si aquí practicaras? ¿Cuánto? Yo ya aprendí, mamí. ¿No me hicieron los reparatos? No, pero ya aprendí. ¿No me hicieron los reparatos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿ille que estaba ahí? ¡Vamos! 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 No sé cómo funciona, ya está a cerrarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.